Muchas gracias a todo el mundo por venir. Soy Daniel de la Cruz y voy a hablaros de cómo haceros vuestro propio Virtual Dom. Antes que nada, me gustaría explicaros un poco cómo surgió esta idea en mí. Es una anendotilla. Hace unos años estaba buscando trabajo y apliqué en una empresa y me mandaron una prueba técnica. Y en esa prueba técnica me dijeron, no puedes usar ninguna librería, ningún framework, tiene que ser todo vanilla.js. Y era una posición para Javascript, para programar con React y tal. Y yo estaba acostumbrado a trabajar con React, así que les hice la prueba en React y ya está. Y me tumbaron. Bueno, en realidad no sé si me tumbaron porque nunca tuve feedback, pero bueno, no estoy trabajando allí, así que supongo que me tumbaron. No voy a decir qué empresa es, pero no era ninguno de estos sponsors. Así que un aplauso a los sponsors. No, muchas gracias a todos los sponsors por hacer esto posible y por tenerme aquí. Volviendo a la anendotilla, el caso es que en aquella época me piqué un poco con el tema y dije, oye, voy a entender cómo está funcionando esto. Voy a leer artículos, voy a ver qué es esto de React, de Virtual Dom, de JSX. Y acabé haciéndome uno yo, leyendo artículos con un poco de ayuda y creo que es un conocimiento interesante que me gustaría compartir hoy. Entonces, me presento otra vez, soy Daniel de la Cruz, soy programador Javascript y en mis ratos libres soy mentor profesional. Tenéis aquí mis datos de contacto por si queréis contactar conmigo luego. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a explicar lo que es el DOM, lo que es el Virtual DOM, a no ser que todo el mundo lo tenga super asumido y me lo salto. Y vamos directamente a algo más interesante. Vamos a hacer un poco de Live Programming, controlado porque esto es una conferencia, pero vamos a hacer Live Programming. Vamos a aprender cómo React y librerías similares funcionan, Vue.js, Preact, etc. Vamos a hacer Reverse Engineering y para hacer Reverse Engineering hay una cosa que funciona super bien, que es aplicar TDD. Escribir un test, ver un poco cuál es el comportamiento esperado, intentar hacer que pase. Esto funciona genial, así que voy a intentar hacerlo con TDD. Antes que nada quiero preguntar así a modo de sondeo, ¿todo el mundo tiene claro lo que es el DOM? ¿Hay alguien que no sepa lo que es? Todo el mundo tiene claro que es el código HTML que escribimos en el editor, ¿verdad? Hay gente que asiente y casi, no, no es eso, no es exactamente eso. Se parece, pero no lo es, no es exactamente el HTML que escribimos en el editor. Lo que más se parece que podáis tocar y que sea tangible para vosotros es lo que podéis ver en las herramientas de Chrome Deptools, aunque no es exactamente eso tampoco, pero se parece mucho. Lo que veis en Deptools tiene alguna cosa más que no existe en el DOM, como pseudoelementos y algún detalle, pero se parece mucho, podríamos casi decir que el DOM es esto. Al final, el DOM es una forma de representar lo que hay en un documento tipo HTML, tipo XML, es una interfaz para mapearlo y se representa en forma de árbol, donde cada nodo de este árbol representa una parte de ese documento. Si tenemos un HTML, pues tenemos el head, anidado tenemos el h1, anidado tenemos los enlaces, pero es importante que recordéis que estamos trabajando siempre con una estructura de árbol. Para interactuar con el DOM, Javascript ofrece una serie de métodos. Algunos, como getElementById, me permite obtener un nodo de ese árbol. CreateElement me permite crearlo, appendChild me permite anidarlo en una de esas ramas. Javascript al final está para eso, para actuar como capa de interacción con el DOM. Entonces tenemos HTML que nos permite representar un documento que al final es lo que va a alimentar el DOM. Tenemos Javascript que es lo que nos permite manipularlo. Entonces, ¿qué es el Virtual DOM? Para explicar qué es el Virtual DOM, hay un enlace súper chulo que es de Maggie Appleton. Maggie Appleton es ilustradora en Edgehead, es una ilustradora que me encanta y explica muy bien lo que es el Virtual DOM. El Virtual DOM no es más que una capa que pones por encima del DOM y con la que interactúa tu librería de forma muy rápida. Cualquier cambio, cualquier nodo que añades, cualquier transformación, la aplicas en esta capa y esa librería se encarga de hacer los cambios en el DOM por ti. ¿Por qué se hace esto? Porque modificar el DOM es algo lento, es algo bastante lento, es algo que a nivel de rendimiento tiene un impacto. Entonces, estas librerías de lo que se encargan es de mantener un árbol de nodos en memoria, calcular la diferencia con el árbol de nodos del DOM de verdad y si solo uno de esos nodos ha cambiado, pues solo modifican ese en vez de tener que repintar todo. Esto es un poco el concepto de lo que queremos hacer cuando usamos un Virtual DOM. No es más que una técnica, un patrón de diseño, etcétera, como lo queráis llamar. Una cosa más, un concepto más, antes de ponernos a picar, es el de JSX. Si alguna vez habéis visto React o Vue, también soporta JSX, habéis visto que tiene estas tags dentro de funciones de JavaScript. Y la verdad es que me encuentro mucha gente que cuando no conoce React y les hablo de React, me dice, ostras, no me gusta porque hacen HTML en el JavaScript. Eso no es exactamente así, esto no es exactamente HTML. Entonces, ¿qué es esto? Esto es JSX. Al final, JSX es algo que no es estándar, no es JavaScript de verdad, pero nosotros lo podemos poner en JavaScript. ¿Cómo funciona esto en un navegador? Pues hay unas herramientas que se llaman transpiladores, que son las que convierten todo lo que no es estándar para un navegador, como SAS, JavaScript demasiado moderno, que no está en el estándar, en JavaScript que entienden los navegadores. ¿Cómo lo hacen? Pues se apoyan en una librería que es Babel. Y ahora veréis dónde quiero llegar con todo esto. Yo voy a utilizar Babel para construir mi Virtual DOM. Y me voy a apoyar en esta librería para hacer las transformaciones que necesito. Vamos a jugar un poquito con Babel. Babel ofrece una consola, quiero asegurarme de que se ve bien, voy a hacer un poco de zoom. No está mal, ¿no? Babel ofrece una consola en la web que lo que hace es aplicar las transformaciones que haría en tiempo de transpilación, de forma que tú puedas ver qué es exactamente lo que está haciendo por debajo. Si yo pongo un H1 o cualquier nodo JSX aquí, Babel lo que hace es convertirme este código de la izquierda en una llamada a una función. Esa función forma parte de React y es createElement. Esta función recibe aquí un par de parámetros. El primero tiene pinta de ser el tipo de tag que quiero crear. El segundo es un null. Vamos a ver con algún ejemplo más cómo se comporta Babel con otro tipo de cosas. Si yo aquí le paso Hello Software Craster Barcelona, esto se está pasando como tercer parámetro. Bueno, vamos aprendiendo un poco más cómo funciona Babel y cómo podemos aprovechar esto. ¿Qué pasa si yo le aplico un atributo aquí, por ejemplo, classTitle? El classTitle se reemplaza por el null que había antes y se envía un objeto. La propiedad es el nombre del atributo que le he puesto al pseudo HTML y el valor es el valor de esa clase. Si yo le pongo algo más, como un subrayado, pues me añade una propiedad nueva. Bueno, no está mal. Vamos aprendiendo un poco más. Si ahora esto lo cambio por algo tipo así, como por ejemplo una lista. Vemos que esto está llamando a CreateElement. Aquí queda un poco raro, pero la primera llamada es el ul, lo segundo es un null porque no tiene atributos. Y luego hay una serie de parámetros que vienen al final, que son llamadas a su vez a CreateElement para crear los nodos anidados. Esto es lo que se llama en React como los children. Vamos a ver cómo podemos aprovechar esto, porque yo no quiero usar React, no puedo usar React en mi entrevista. Leyendo la documentación de Babel hay una cosa un poco desconocida, que es lo que usa Vue.js, Priak y otras librerías para cambiar esta llamada de React CreateElement por una función personalizada. Eso es el JSXPragma y para utilizarlo es simplemente usar una anotación aquí, que tú le dices cuando encuentres algo tipo JSX, cámbiamelo por otra función y esa función la voy a llamar danidom. Si le pongo esto, en vez de llamadas a React CreateElement, me lo cambia por danidom. Y esto está fantástico, porque yo ahora lo único que tengo que hacer para implementar algo que entienda JSX es implementar esta función danidom. No está mal. Vamos a volver un poco a recapitular para ver lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer hoy es convertir ese JSX en algo que Babel va a llamar, vamos a llamar a una función danidom que nos va a convertir ese JSX en una estructura de datos que yo pueda manejar en Javascript. Esa estructura de datos va a tener esta pinta. Vamos a hacer un objeto con el type, el tipo de etiqueta que queremos crear, las props con los atributos que va a tener esa etiqueta y los children, que son los nodos anidados que vamos a tener que pintar. Con esto todavía no habremos acabado. Luego tenemos que ponerlo en el DOM de verdad. Tenemos que pintarlo. Así que implementaremos una función render para interactuar con el DOM. Yo tengo preparado un entorno de desarrollo. Este entorno de desarrollo es tanco de sandbox. Voy a asegurarme otra vez de que se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Alguien no lo ve bien? Tengo preparado este entorno en Codesunbox y tengo ya preparada una batería de test. Por tema de tiempo no me quiero poner a escribir todos los test, pero bueno, vamos a ir desbloqueando uno a uno y haciéndolos pasar. Y vamos a intentar implementar esto. Entonces, empecemos por la función danidom. Si yo tuviera aquí en mi ejemplo, que es lo que se acaba viendo en el browser, algo tipo lo que he puesto antes, const title igual a h1, vamos a darle un class y vamos a decir hello. Si tengo esto, me gustaría poder llamar a una función render a la que le pase un nodo donde pintarlo y mi title. Este nodo ahora mismo no existe, pero va a ser este de aquí, este que está en el html. Voy a ponerlo en este punto de entrada. Y luego se me está quejando de que la función render no existe. La función render se expone a través de este index que tengo en mi src y está vacía de momento. Pero bueno, la voy a importar y de momento no hace nada. Fantástico. Vamos a implementarla. Antes de implementarla, fijaos que yo aquí tengo mi JSXPragma y lo tengo que hacer funcionar. Así que empezamos por ese danidom. El primer test que tengo es que he dado un h1 que le quiero pasar. Como tengo el JSXPragma en mi batería de test, lo que espero es que me lo convierta en una estructura de datos como la que os he dicho antes. Voy a desbloquear esto. Y vemos que me está fallando porque danidom no devuelve nada. Vamos a danidom y vamos a decir, vale, pues yo quiero que cuando se llame a esto, tal y como hacía en createElement, lo primero es un type. Lo segundo van a ser los atributos que me van a venir como props. Y para lo tercero, en vez de ir llamando, pasándole un parámetro detrás de otro, voy a hacer spreadOperator para que me los acumule en un array. Y un array será más fácil de manejar. Así que todo me va a venir en el chiller. ¿Qué tiene que devolver esto? Pues un objeto. Un objeto que va a tener el type, que yo le paso mis props y mis children. Y casi estaría. Lo que pasa es que yo en mi test le he dicho, oye, yo no quiero que me pases null porque luego siempre tengo que estar comprobando si algo es null o si no es null. Así que pásame un objeto siempre y fuera problemas. Así que vamos a hacer que devuelva un objeto. Si esto existe, devuelver las props. Si no, objeto vacío. Y ya está, mi test está pasando. Tenemos implementado DaniDom. Sería tan sencillo como esto. Solo es una función que me convierte JGX en una estructura de datos que yo puedo manejar. Vamos a ver algunos casos límites para acabar de comprobar que DaniDom contempla todas las posibilidades. ¿Qué pasa si yo tengo atributos? ¿Qué pasa si tengo un H1 con un class, style, etcétera? Yo quiero que me vengan dentro del objeto de props. Vamos a descomentar este test. Bueno, y esto está pasando. Está mapeando los atributos como props. Está pasando sin hacer nada. Vamos a ver algún caso límite más. ¿Qué pasa si yo tengo estructuras anidadas? Un UL con props, con list items dentro. Quiero también que me contemple todo esto en Children's. ¿Y la estructura cómo va a ser? Vamos a tener un primer nivel con el UL. Las props, por supuesto. Y luego un array de Children. Y cada Children va a tener la misma estructura. Va a tener un type, las props y a su vez otros Children's. Si descomentamos esto. También me está pasando. Y por último, ¿qué pasa en un caso límite, límite, límite? Que es una etiqueta que ni tiene atributos, ni tiene Children, ni nada. Como por ejemplo un BR. ¿Cómo me lo trata esto? Bueno, también me está pasando. Parece sólida la función. Ya tenemos DaniDome hecha. Vamos a volver a verla. Queda así de sencilla. Ahora queda lo más difícil, que es llamar a la función render y pintar esto en el DOM. Vamos a ir guardando. Y vamos a pintar esa función render. En render también tengo una batería de test. Y lo primero que voy a hacer es comprobar que un string, que es lo más sencillo que puedo tener, se pinta en un nodo objetivo. Ese nodo objetivo lo estoy creando aquí para cada iteración de test. Simplemente con un document, createElement, div. Y lo que voy a comprobar es que una vez llamada la función render, dentro del div tengo ese string. Que es esta expectation que tengo aquí. Vale, ahora no me está pasando porque me dice que render no está haciendo absolutamente nada. Me está devolviendo el div tal cual. Vamos a hacerlo pasar. Venimos a render y esto va a recibir un nodo y un componente. El nodo es donde quiero pintar yo esto. El componente es esa estructura de datos que yo necesito. Si ahora yo hago un console.log de component, lo he escrito mal, veo que me viene Hello Barcelona. Así que, bueno, tengo un string, así que voy a crear un texto en mi documento, le voy a llamar Element porque así es como lo llama React. Element y vamos a crear un nodo de texto con component. Ahora este nodo de texto lo tengo que añadir a node. Así que hacemos node happen child de Element. Y ya me está pasando mi test. Bueno, ya tengo algo mínimamente decente. Puedo meter strings dentro de un div. No es rocket science, pero vamos a complicarlo un poquito más. El segundo test que quiero hacer es comprobar que me añade una etiqueta simple. ¿Por qué quiero hacer este test? Porque todavía no quiero complicarme con atributos, no quiero complicarme con children's. Pero una etiqueta HTML ya me va a venir como una estructura definida por Danidon. Así que si descomentamos esto y vamos otra vez a render, hacemos console.log de lo que me viene en component. Vemos que la segunda llamada, este console.log me está devolviendo un objeto. ¿Qué pasa? Que si yo hago createTextNode y le paso un objeto, esto no va a funcionar. No me va a hacer nada, no funciona así. Lo que tengo que pasarle es el tipo de tag que quiero crear. Y ese tipo me viene en el type. Así que lo primero que vamos a hacer es distinguir de si me viene un string o un objeto. Vamos a hacer que si componen es un string, me llame a esto y si no, de hecho, lo voy a sacar una función porque esto se va a ir complicando. Le voy a pasar componen. Y en vez de dejarlo en una variable voy a hacer un return directamente. Me falta llamarlo aquí. Vale, lo tengo. No he roto nada, el test de antes sigue funcionando. Así que ahora sí que puedo modificarlo y decir, vale, en el caso de que no sea un string voy a crear un elemento, pero lo voy a hacer con document, create, element y lo que le voy a pasar es el type. Voy a extraer el type de component. Y se lo voy a pasar. Y aquí directamente devuelvo element. Y ya está, mi test me pasa. Voy a esconder un poco la consola para que se vea. Pero la test suite de render tiene los dos test pasando. Bueno, tiene buena pinta. Ya podemos renderizar strings, podemos renderizar HTML. Lo siguiente que podemos hacer, vamos a la batería de test, es complicarlo un poquito más y hacer un tag HTML con un nivel de children. Pensad que el contenido de H1 siguen siendo children. Esto va a venir como children de mi estructura de datos. Les comento este test. Y vamos a ver qué me está viniendo aquí. Esto no me está pasando. Y lo que me está pintando mi función es el dip con el H1 dentro, pero sin children. Así que tengo que mirar si esto tiene children. Para explicar un poco lo que voy a hacer ahora, voy a volver a mis slides. Y vamos a ver cuál es la estrategia aquí. Nosotros tenemos un árbol, ¿de acuerdo? El nodo de arriba sería el dip, los nodos de abajo serían los tags y los últimos nodos serían el contenido de esos tags. Así que yo estoy llamando a createElement y pasándole component. Una vez estoy dentro, pues digo, bueno, pues component tiene 1n children. Necesito una función que sepa cómo renderizar esa estructura de datos. Esa función es la propia createElement. Así que lo que puedo hacer es un poquito de recursividad y llamar a la misma función por cada children. Hasta que al final llegue abajo de todo. Me he ido muy lejos. Vamos a intentar hacer eso. Es decir, aquí si hago un console.log de element. Perdón, de element no, de component. Vemos que el h1 tiene children y estos children, pues es un string. Entonces mi función es genial porque ya sabe renderizar el string. Así que si la llamo otra vez, renderizará el string y me lo devolverá. Vamos a hacerlo. Vamos a obtener los children. Vamos a recorrerlos. Y por cada uno que voy a hacer, lo voy a añadir a element. Así que voy a hacer element append child. ¿De qué? Del resultado de llamar otra vez a createElement. Y a createElement le paso el child. Que en este caso será un string. Y ya lo tengo. Me pasa mi test. Perfecto. Quiero pararme aquí para asegurarme de que se ha entendido, de que no voy muy rápido, de que he explicado bien la recursividad. Ok. Vamos un paso más allá. Mis test me están diciendo que lo estoy clavando. O no. Vamos a complicarlo un poco más. Vamos a intentar renderizar también los atributos. Si yo tengo un title con atributos, pues necesito también que me los pinte. Vamos a ver mi test que me está diciendo. Oye, mira, tu función me está devolviendo. Sí, un H1 con el Hello Software Crafters dentro. Pero no tiene clase, ni tiene estilo, ni tiene nada. Así que, bueno, vamos a la función render y vamos a pensar un poco. Los atributos me van a venir en el objeto props. Así que necesito obtenerlo de mi component. ¿Y con ellos qué voy a hacer? Pues son, es un objeto de clave valor. La clave va a ser el nombre del atributo y el valor va a ser el valor. Así que voy a recorrer ese objeto. Perdón. De props. Con esto tengo un array con las claves de props. Y por cada una de ellas voy a aplicar una función. En esta función vamos a hacer element set set attribute set attribute es para establecer un atributo dentro de un tag. El primer parámetro va a ser la key, la propia key que es el nombre del atributo que quiero establecer y el segundo, pues el valor que va a ser props de key. Y voilà, ya me pasa mi test. Vamos a ver si falta algo antes de probarlo. Vale, vamos a probarlo un poco con el ejemplo porque si no con los tests me van diciendo que voy bien pero me gustaría ver cómo funciona. Así que vamos a ir a nuestro index y vamos a crear esto. Const Pensaba que ya lo había creado pero no se debe haber guardado. Le voy a poner el class title y voy a llamar a render. Necesito seleccionar el root. primer parámetro es donde lo quiero montar segundo parámetro es mi componente falta importar la función render y si ahora guardo esto y voy al browser esto es un bug de code sandbox ya está. ¿Por qué se ve así? Lo primero es porque yo tengo un style style title que le da el color de tomatito a la fuente uy, perdón, que no se está viendo le da el color de tomatito a la fuente le cambia un poco el tamaño y luego lo estoy importando aquí arriba. ¿Qué está pasando por debajo? Refresco ya que tengo el JSX pragma se está llamando a mi función DannyDom o sea que todo ese JSX se transforma en una estructura que Javascript entiende. Cuando llamo al método render pues estoy haciendo esa iteración pintando primero el tag h1 luego mirando los children pintando el contenido y dándole la clase. Si inspeccionamos el HTML de esto bueno, no hace falta que lo ponga pero está exactamente lo que yo esperaba pintar. Ahora faltaría una cosa todavía es comprobar que algo un poco más complicado funciona. Para eso tengo un último test que es para probar el caso límite y este último test es bueno pues yo tengo algo un poco más complicado que es hijos anidados con un ul un li dentro del li un strong como tengo esta función recursiva que se va llamando a sí misma parece que sigue funcionando. Y la última que es un poco más interesante es claro yo estoy renderizando cosas que son estáticas pero la gracia de librerías de este tipo es renderizar cosas dinámicas es decir yo quiero hacer un componente title pero que me sirva para todos los titles de mi página si no es un poco aburrido para eso necesitamos parametrizar esos componentes para parametrizarlos necesitamos una función vamos a ver que pasa si yo descomento esto y ejecuto mis tests pues obviamente que mi función render es poderosa pero no lo suficiente porque en algún momento le estoy pasando a alguna de las funciones una función y ni create element no entiende de funciones ni create text node no entiende de funciones vamos a ver que está llegando a la función render si yo vengo aquí y hago console log de component y miro esto en la consola espero que se vea vale vemos que bueno me está llegando la estructura de datos que ya conozco pero el type el type no es algo estándar de html el type es realmente la función vamos a ver otra vez la spec aquí lo que estoy haciendo es hacer el típico componente custom que haríais con jsx un tag tipo html pero jsx con mi title y esto lo que acabo haciendo es coger bueno pues yo voy a asumir que hay una función title la voy a pasar en el type y tú ya te ocuparás de llamarla pero lo bueno es que me viene aquí así que si me viene aquí lo único que tengo que hacer es ejecutarla las props de esta función pues son el 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 propio título así que vamos a ejecutar esta función y a ver si conseguimos hacer que funcionen componentes parametrizados lo voy a hacer aquí de hecho aquí vale vamos a ver si el type of de type es una función directamente lo que voy a hacer es ejecutarla perdón voy a obtener el componente primero y le voy a pasar las props vamos a ver que tengo aquí voy a quitar el de arriba esto no es una función vale aquí ya tengo un h1 que esto lo puedo pintar tengo mi class title y tengo mi children con mi título así que lo que voy a hacer es bueno pues una vez más llamar a la función que sabe tratar estas estructuras de datos vamos a llamarle component para no olvidar bueno bueno lo tenemos mi test está pasando vamos a probarlo si yo me vengo aquí y digo que este title vamos a ver browser ahora recibe otro texto esto lo convierto en una función y lo quiero parametrizar vamos a decir hola Alex ay perdón hola Alex aquí no lo tengo aquí y entonces aquí llamo a mi title el text que recibe mi función va a ser una de las props con mayúscula otra vez el back ay no me lo he guardado hola hola ya podemos tener componentes reusables parametrizables y nuestra función render tiene bastante buena pinta ¿qué nos queda? tenemos como entender JSX desde Javascript sabemos como pintarlo en el DOM sabemos como gestionarlo pero nos queda lo más chulo de usar una librería de virtual DOM y es comprobar las diferencias entre cambios entre el árbol virtual y el árbol del DOM de verdad para eso tenemos que hacer el algoritmo de reconciliación que se llama voy a explicar un poco como sería este algoritmo pensando un poco en los motivos que puede tener un árbol de nodos para cambiar el primer motivo es que algo se haya añadido tengo una lista de fruta y se ha añadido algo en esta lista ese puede ser un primer motivo el segundo motivo es que algo se haya eliminado tengo una lista original y uno de los nodos se ha eliminado y el tercer motivo es que algo haya cambiado en este caso en los dos árboles hay tres elementos pero uno de ellos ha cambiado vamos a pensar un poco más imaginaos que tengo bueno esto esto no va todavía vamos a empezar a implementar antes de pensar un poco más tengo aquí la batería de test otra vez vuelvo a hacer un nodo parent que es simplemente un create element div en el que voy a añadir cosas en este caso lo que quiero es comparar dado un nodo que ya existe comparar que valor tiene el virtual dom antes y que valor tiene el virtual dom después de un cambio ya veremos como calculamos ese cambio pero vamos a pensar en esta función entonces lo que quiero implementar es algo que hay un nodo anterior que no existe por lo tanto es un defined hay un nuevo nodo que es un title y voy a probar el caso de que algo se ha añadido para comprobar que algo se ha añadido voy a llamar a un update le voy a pasar el nodo donde lo quiero renderizar el anterior y el nuevo y lo que espero es que en el nodo parent aparezca el title dentro pues vamos a implementar esto escondo la consola no me está pasando porque bueno si no estoy haciendo nada así que vamos a nuestra función update y esto espera pues un parent node un old node y un new node el primer caso es bastante trivial es decir si no tengo old node no old node pues lo único que hago es en el parent open child de new node lo que pasa es que aquí tenemos un problema ¿qué es new node? vamos a ver que me está llegando como new node si vemos la consola me está llegando mi estructura ¿quién sabe renderizar estas estructuras? tenemos una función aquí que sabe hacerlo pero necesito exponerla porque no la estoy exponiendo así que vamos a exponer create element la exponemos y dentro de update la llamamos y le pasamos el node falta importarla y ya me está pasando mi test aquí este error que veis es lo que os digo del code sandbox de vez en cuando lo tengo que borrar pero bueno lo importante es que me está pasando mi test bueno vamos a probarlo vamos a ver si en mi ejemplo hago vamos a ver voy a añadir un nodo nuevo en el html una div div para probar los diffings me vengo a mi index voy a llamar esta función update ya me la he importado el parent va a ser mi div y voy a crear un par de nodos voy a crear de hecho el old va a ser un define algo así no se ve que se queja ah le he puesto una coma vale ya los tengo vale es decir vuelvo a mi a mi código recapitulando que de hecho que no he hablado mucho he obtenido el div que estaba en el html he llamado a mi función update le he pasado algo que no existía le he pasado un nuevo nodo que he calculado en alguna parte y esto ha aparecido en el html estoy en el caso de añadir nuevo nodo vale perfecto vamos a intentar el caso contrario que es eliminarlo voy a quitar la spec de eliminar un nuevo nodo y en este caso lo voy a hacer al revés ahora el old existe es este title y el nuevo no existe vamos a mi función update y hago algo parecido si new node no existe pues lo tengo que eliminar si ahora yo hago remove remove child e intento hacer lo mismo de antes vamos a ver que pasa remove child pero de low node vamos a los test no está pasando y no está pasando voy a hacer esto un poco más grande para que se vea porque me dice el nodo que quieres eliminar no forma parte de el parent que raro porque yo me he asegurado de añadirlo aquí en la spec es decir yo he hecho un render de low node y esto sigue sin funcionar lo que me está diciendo es que la instancia del nodo que yo tengo en mi código update no es la misma que la que tiene el parent node por mucho que yo le diga que estas dos cosas son iguales la referencia no es la misma así que lo que tengo que hacer es eliminar ir a buscar el de verdad y eliminar el de verdad pero como puedo saber cual es el de verdad si yo tengo un árbol yo puedo decir bueno pues si tuviera alguna manera de saber que posición es la que quiero eliminar podría eliminarla en este caso como es algo bastante sencillo simplemente hay un child y voy a borrar el elemento cero así que voy a probar a hacerlo así a ver si se lo traga voy a coger vale pues mira parent node de tus child nodes bórrame el elemento cero porque sé que solo tienes uno vale esto ha funcionado se lo ha cargado ¿qué pasa cuando tengo más nodos? pues ahora lo veremos vamos a la siguiente iteración y es tanto para añadir como para eliminar a veces las cosas no son tan sencillas a veces tenemos diferentes nodos así que vamos a probar a añadir un nodo anidado que va a ser el de el de esta lista pero yo no quiero que me lo renderice todo yo quiero que solo me añada ese porque pensar que solo quiero calcular la diferencia así que vamos a descomentar esto y ahora si voy a explicar un poco como lo quiero hacer vale yo voy a tener un árbol y este árbol va a tener un nodo entonces yo ahora tengo una función que sabe añadir y sabe eliminar nodos y tiene como referencia que el nodo de arriba es el paren y este paren tiene unos children así que tendría que ir mirando sus children y puedo utilizar otra vez una función recursiva para recorrerlos a su vez hasta que llegue al final del árbol para hacerlo entonces le tengo que decir bueno cuando me llame el paren va a ser el children y el children a su vez va a mirar a sus children así es un poco como la espero recorrer así que vamos a implementar esto lo primero que quiero comprobar es que hay children perdón no y luego en caso de que haya children los tengo que recorrer pero pueden ser de longitud diferente yo no sé cuál es la longitud de cada uno para recorrer esto que recorro el más corto el más largo pues siempre el más largo tengo que intentar recorrer el más largo así que necesito saber la longitud de los dos vamos a sacar all length y vamos a decir vale pues el all node tiene children y con esto tengo la longitud de los children de los dos nodos que quiero recorrer ahora ya sí que puedo recorrer algo vamos a hacer un for de toda la vida y cuando va a parar pues cuando llegue al final del mayor así que voy a decir bueno pues si y es menor que all length o y es menor que new length y voy a ir incrementando el cursor así me aseguro de que como mínimo va a llegar a la distancia del nodo con más children ahora vamos a llamar a esta función update que es la que sabe cómo actualizar children y lo primero que le tengo que pasar es el el nuevo parent así que este parent va a ser y cuál va a ser el index vamos a dejarlo así ahora lo veremos el segundo atributo que le quiero pasar es el children que estoy recorriendo del primer árbol luego el del segundo árbol y ahora acordaros que aquí estaba pasándole bueno por defecto siempre es un cero yo necesito de alguna forma tener un cursor para saber qué nodo estoy eliminando así que qué tal si se lo paso a la propia función update yo puedo añadir un nuevo parámetro aquí con un valor por defecto que sea un index si le digo que esto vale igual a cero y le paso aquí el index ya le puedo decir vale pues como estoy mirando el nodo n este es el nuevo padre y como último parámetro pues voy a pasarle el que el que estoy recorriendo y ese será el nuevo index aquí me falta no de y magia todo pasa sé que esto es muy rebuscado seguro que es lo más complicado de entender pero vamos a ver un poco cómo funciona vamos a coger la misma spec que tenía aquí vamos a ir al vamos a quitarle este vamos a quitar esto por última vez y ahora tengo un back que no sé de dónde viene voy a coger el que tengo terminado porque me queda poco tiempo y ahora no sé qué type he hecho lo copio entero y ya está voy a hacerlo al revés voy a ir al que tengo ya terminado porque el error lo tengo en el index vale vamos a ver esta es de verdad entorno bueno lo que quería acabar llegando es a mostraros esto es decir tengo esta lista con una viejo árbol de nodos una nueva con un cambio si esto lo abro en una nueva pestaña y quiero abrir esto para que se vea bien tengo esta nueva cuando le doy a reload lo único que hace es llamar update y cambiar el árbol viejo por el nuevo es decir pero no lo cambia entero si os fijáis en el inspector lo único que cambia es el for o sea solo está calculando el difing perdonad que el entorno por algún motivo cuando le he dado a reload ha funcionado a la tercera en el que ya tenía terminado pero bueno esta es un poco la idea recapitulando ya que me quedo sin tiempo que hemos visto y que me gustaría que os quedareis es que JSX no es HTML en Javascript decirselo a todos vuestros amigos y amigas lo útil que me ha sido en este ejercicio aplicar TDD ir haciendo un pequeño test con un input y un output esperado para ir haciendo esta ingeniería inversa por favor usar TDD para resolver problemas y espero que os haya quedado un poco demystified como funcionan librerías de virtual DOM aquí obviamente en una hora no da tiempo a hacerlo todo pero otras cosas que hacen estas librerías pues es ir liberando el main thread para no sobrecargarlo al calcular el leafing mantener en memoria estos dos árboles el viejo y el nuevo pero bueno son cosas que un poco programando y echándole un poco de imaginación se podría acabar llegando un poco de literatura luego compartiré las slides para que veáis un poco donde me he inspirado también hay un vídeo que hice en el canal de mi amigo Midudev donde hago esto más explicando menos cosas y más improvisado y nada ya está preguntadme cualquier cosa y sobre todo es muy importante para mí que me deis feedback ya que esta ha sido mi primera charla en una software craft y mi primera charla técnica así que gracias preguntadme cualquier cosa por favor ah sí me han pasado esto super guay que es para hacer preguntas entonces se supone que lo puedo lanzar os amorráis y funciona no sé hay que darle un golpe ¿quién lo quiere? va a preguntar venga va ¿qué le faltaría a esto para poder tener algo parecido a React? es decir para poder gestionar un estado etcétera etcétera ¿cuáles serían los siguientes pasos? no esto es pues mucho más sencillo gestionar un estado React cada componente gestiona su propio estado entonces al final sería en los componentes funcionales que tú tienes añadir esta implementación de gestionar el estado propio luego le faltaría optimizar el algoritmo de cálculo de diffing lo he dicho para no ir sobrecargando el main thread al final lo que sobre todo te da React es que es muy rápido haciendo este algoritmo yo lo he hecho un poco casi de andar por casa y mantener en memoria este viejo y nuevo árbol con los nodos yo aquí lo he estado haciendo casi hardcoded en mi ejemplo pero React una vez lo montas pues ya lo hace todo por ti gracias ¿qué más? venga venga yo solo quería tirarlo pues ya está que he estado viendo en el test y la función dannydom no he visto que la llames luego en ningún sitio no me ha quedado claro el flujo dentro del test de cómo llamas a todo ¿te acuerdas cuando he explicado el JSX pragma de Babel? pues lo llama Babel o sea Babel por debajo lo que haces cada vez que detecta que hay JSX llama dannydom y lo que tú tienes en el código es una función dannydom a la que se le pasa esta estructura si es lo que has puesto comentado que estaba al principio es verdad este comentario que hay arriba es lo que llama dannydom vale vale es lo que se me ha pasado vale gracias va bueno pues si no más preguntas muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!